Bueno, esto es la expresión de la voluntad de una parte importante de la sociedad vasca, que lo que está pidiendo es el fin de la vulneración de derechos a los presos y presas vascas. Salimos de una etapa complicada, de una larga etapa que hemos ganado después de 34 años. Por fin la política de alejamiento ha tocado prácticamente a ese fin, pero nos queda todavía un largo camino que recorrer, que es el Echera-Beardou. Es decir, la necesidad de traerlos a casa. Y traerlos a casa se puede traer cuando los jueces y los fiscales dejen de retorcer las leyes. Cuando los jueces y los fiscales permitan que se aplique la ley ajustándose al momento que estamos viviendo, pero también que se ajuste de tal forma que la venganza y el odio se destierre para siempre y que se utilice exclusivamente la ley para posibilitar la convivencia en este país. Con una aplicación de la legislación ordinaria, hoy el 64% de los presos y presas vascos estarían en condiciones de estar en tercer grado penitenciario y por lo tanto en similibertad o libertad condicional. Es decir, 110 presos podrían estar hoy en esta situación. Desgraciadamente la justicia se ha convertido en el arma jurídica de la extrema derecha política y esa es la circunstancia que estamos viviendo. Pero cuando tenemos detrás una parte tan importante de la sociedad vasca, tenemos el convencimiento de que vamos a conseguir los objetivos y los vamos a conseguir pronto. ¿Se va el PNV? ¿Valora positivamente el acercamiento de presos a Vespa de Río? Sí, nosotros también. Sí, por supuesto, nosotros también. Ya ha dicho que es una etapa que después de 34 años se ha conseguido ponerle fin y por lo tanto la valoración tiene que ser positiva. Pero también decimos que nos falta otro camino, otra etapa muy larga posiblemente que es la de con la legislación penitenciaria ordinaria acercarles hacia casa. Ese es el objetivo que perseguimos.